Maracatamba, tamba, 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 maracaté Maracatamba, tamba, 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 maracaté Más rápido Maracatamba, tamba, 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 maracaté Muy bien Vamos a ver el tobillo si es fácil Pego, tamba, tamb vamos Vale não, vamos . Vamos, vamos . Vamos... Ya . No . No, 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 vamos a ser sincronizados, sincronizados. ¿Era fácil para ustedes? ¿Dijeron que era fácil? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¡Volvo! ¡Qué fácil es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, ya! Muy fácil o difícil, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Bueno, vamos a ser más difícil, más rápido. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Más rápido! ¡Centro, centro! ¡Centro! ¡Centro, centro! ¡Centro! ¿Quién entra? Yo quiero jugar también. ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Adentro! ¡Clau! 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 ¡Ale, Miguel!